¿Qué es la marcha pacífica y el diálogo en la mesa? Bueno, después de la marcha pacífica y el diálogo en la mesa, hemos visto la primera piedra en 4 de junio y Villa Panamericana como se estableció con fechas y es lo que hemos venido hoy día para dar seguimiento a algunos otros de las 14 o 18 programadas, ¿no? Está en ese camino. Hace poco también el día sábado hubo una colocación de primera piedra para obras de pistas, veredas, áreas verdes. Sí, esta es una obra ya planificada desde el año pasado, como le digo, en las mesas anteriores sobre las vías de transitabilidad en la zona de Villa Panamericana que es Chancaillo. Al igual de 4 de junio también la misma obra, ¿no? Vías de accesibilidad. ¿Pero son obras que ustedes realmente solicitan? Bueno, dentro de la mesa de diálogo de las 18 obras son dos obras que ya han estado proyectadas ya desde el año pasado, ¿no? En la segunda mesa. ¿Cuál es el compromiso de la alcaldesa? En resumen de todo el acta, que seguramente ustedes lo tienen, es continuar trabajando y desarrollando las 18 obras proyectadas para la parte norte de Chancay y complementariamente van a haber otras como es, por ejemplo, seguridad ciudadana y servicios de limpieza pública, entre otras, porque también dentro de ellas están las actividades sociales, ¿no? Que lo va a hacer. Eso lo ha dicho públicamente y creo que ustedes son testigos de ello, ¿no? ¿Cuál es la principal necesidad del pueblo? Básicamente en todo el cono norte tenemos esta gran necesidad que es los servicios básicos que engloba agua y desagüe. ¿Y eso cuándo estaría en marcha? Básicamente, justamente hoy hemos venido a ver en qué situación se encuentra el área para el Petar 2, sobre el Ministerio de Vivienda el Petar 1 está en camino, el 10 de marzo aproximadamente van a continuar, retomar y culminar esta obra y el otro Petar aún está pendiente porque nos han dicho que aproximadamente en el mes de marzo se va a ver Petar 1, Petar 2 y Petar 3. ¿Qué otras de las prioridades son las que solicitaron durante esta marcha pacífica que realizaron días atrás? Bueno, ahorita el abastecimiento de agua con cisterna en la parte alta y dar el apoyo técnico a las JAS, que también los JAS están haciendo estas gestiones en convenio de la municipalidad y en Mapa Chancay, que es lo básico ahorita, ¿no? Por el servicio básico. Hubo unos comentarios que esta marcha fue política, que detrás hubiese estado al parecer el exalcalde Luis Casas Sebastián. ¿Usted qué desmiente esto? Desmiento públicamente y como le consta a la mayoría, especialmente a René Cabezas, desde el punto de partida de Pampa Libre, ha presenciado y es testigo clave de que la misma población con su dirigente han podido salir desde esa zona y cada uno de nosotros hemos hecho la labor de información en los poblados de los 10 pueblos, 7 han sido presenciados por el Frente de Defensa, en la cual cogimos el pedido y hemos hecho esa marcha posible. Aquí no somos manipulados, cada uno de los 10 integrantes del Frente de Defensa somos seres pensantes y por democracia es lo que hemos conducido y llevado a cabo como es. ¿Qué decir en los pobladores de la zona norte? Tener esta esperanza porque hay un compromiso, un acta firmado y creo yo esta esperanza no solamente como esperanza así algo desarrollado por la marcha, sino es un compromiso de la alcaldesa ya que en partes ha manifestado que se ha hecho cambios y va a reiniciar el trabajo bien porque entendiendo que se enmendó, hizo algunos cambios en la parte técnica y quizás hasta de asesoría y que va a mejorar. Esas fueron sus palabras en resumen.